Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, el día que hablamos, bueno, 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas, ahora solo me falta con que el carro Señores, aquí estamos, aquí estamos, es verdad Esto es el show de Duany Nosotros estamos todos los días, señores Llevándole contenido de calidad a todos ustedes Pero antes de las informaciones Quiero pedirte que te suscribas a este canal Que active la campanita para que cada vez que subamos un video Te llegue la notificación ¡Ay, sabroso! Ahí estamos escuchando la bachatica, ¿no? La bachatica de mi hermano Félix Vázquez Tu bachatón ¡Ay, Félix Vázquez! Ahora que viene diciembre, señores ¡Eh! Separe su fecha con tiempo Separe su fecha con tiempo De Félix Vázquez Tu bachatón Ahí está con el tema Idiota, señores Para contacto 809-319-0467 Félix Vázquez Tu bachatón Bueno, señores De inmediato Vámonos con las informaciones Miren La Rosemaría Supuestamente, ¿verdad? En depresión La salud mental, señores La salud mental Es algo que hay que prestarle atención Lo cierto es que Para nadie es un secreto Que después de la pandemia La salud mental Ha crecido muchísimo ¿Eh? Ha crecido muchísimo Pero lo de la Rosemaría Se debe Según Topo Point A que ella ya no está pegada Y esto ha traído Entonces a que ella caiga En una depresión Pero bueno ¿Cómo así? Porque ella nunca ha estado pegada Es lo que yo entiendo Para mí Ella nunca ha estado pegada Ella Ha sonado Pero ha sonado Con el asunto este De relación de parejas ¿Verdad? Cuando el asunto este DJ Sammy Y por ahí María se va Pero también sonó Cuando estuvo de gira En España Y lamentablemente Perdió el embarazo Ha sido lo más que ha sonado La Rose La Rosemaría Pero qué pena De verdad Que da mucha pena Que esta joven Talentosa Este pasando Este pasando Por este problema Conozco muchas personas Ustedes saben Incluyendo a A mi amigo y hermano Fausto Mata Que está pasando Por eso Señores Y yo que he estado Bastante cerca De personas Que están padeciendo Esta terrible enfermedad Y no es fácil No es fácil Ojalá que Papá Dios ¿Verdad? La ayude La ilumine Y salga de eso Y así va a ser En el nombre de Jesús Simple y llanamente Hay que orar Así que Pronta recuperación De la salud mental De la Rose María Y tire para adelante Que usted de la buena Miren Madonna señores Hay que hablar de Madonna Que ahora Madonna Se declara gay Ay, 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 ay Eso se veía venir Porque ustedes saben Ya lo que ella Verdad Venía haciendo Con la toquicha Y ya la gente Se estaba imaginando Que fue que Madonna Le echó el ojo A la toquicha Y Podríamos decirle Que se enamoró De la Dominicana Es lo que se dice Por ahí Pero bueno A mí No me ha agarrado De sorpresa Esa noticia De que Madonna Haya salido Del closet No, no A mí no A mí no me sorprende Ahora Pónchale Salir a los A los sesenta y pico Wow Eh Salir del closet A los sesenta y pico Pero bueno Eh Salió ¿Verdad? Salió Madonna Del closet Que disfrute ¿Verdad? Que disfrute Eh Su estadía Eh Aquí en la tierra Ya siendo declarada Jejeje Ay Dios mío Yo me río Pero miren Jejeje Bueno, 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 bueno Miren Eh Lo cierto es Que República Dominicana Se ha convertido Señores En un desastre Total Yo lo he dicho En otros videos Y me gustaría Que ustedes vean Miren Que aquí los AME Eh Y los encargados Del tránsito Atención Hugo Veras Ustedes aparecen Los AME aparecen Cuando no tienen Que aparecer Cuando un semáforo Está bueno Ahí están Los AME Por donde quiera Pero cuando un semáforo Está dañado No aparece un AME Por ningún lado Miren en el momento Que no aparece Un AME Por ningún lado Miren Miren esto Miren este video Miren Echando carrera A esas dos guaguas Una por cogerle Alante a la otra Eso es Matándose por pasajeros Eso es por Por querer Coger pasajeros Eso que ustedes Vieron ahí Eh Pero ahí no aparece Un policía De AME Pero si aparece Un policía De AME Para meterle Una multa A un infeliz Que cuando viene A ver Ni siquiera Pasó un semáforo En rojo O se parqueó mal Como dijo Un AME Una vez Que hay una cuota Que ellos tienen Que llevar De multas De multas De multas Entonces Aquí nadie Le pone Control a nadie Lamentablemente Pero no solo Oigan esto No solo Esas guaguas Estaban echando Carrera Vamos a ver Al comediante Paco Varga Haciendo esta denuncia A propósito Del tránsito Veamos el video Tres motores Sin placa Sin placa Ninguno Mira uno Mira el otro Allá Sin placa Sin placa Mira otro Delivery Ahí Sin placa Otro Diablo Donde que están Los policías Miren el video Ahí Tampoco Aparece Un policía De AME Pero los bárbaros Son Los que salen A la calle Bajo esas Condiciones Sabiendo Que en cualquier Momento Puede ser Parado Porque no Tienen placa Pero como Siempre Esto es un País De chivo Sin ley Un policía Para Un motorista De esos Y entiende Que el policía Es el que Está fuñendo Que por eso Que usted Debe mucho Policía De AME Cayéndole a Macarazos A persona Porque es que Lo sacan De quiso Ustedes dirán Ah pero tú Te cantas Y te lloras No pero Estoy diciendo La verdad La realidad Miren esos Abusadores Lo que le hacen A un padre De familia Pero no saben Que ese padre De familia Andaba Sin documentos En su motor Eso es lo que La gente no mira Entonces si usted Sabe que usted Tiene un motor Téngalo al día Con su bendito Papel Con su placa Con su todo Para que entonces No sea parado Pero aquí Todo es Manga Por hombro Lamentablemente Que hablando De vehículos Señores Vi un video Donde en Estados Unidos Que me confirmen Los que viven allá Lisandra El numerólogo Juan Que me confirmen Si es verdad Que allá Están desmantelando Los vehículos En las calles Si eso es cierto Estoy sorprendido Porque yo recuerdo Cuando yo fui a Nueva York Yo veía mucho carro Carro bueno Vehículo bueno Abandonado Porque la gente No lo podía tener Y lo dejaban tirado En la calle Por la sencilla razón De que supuestamente Sacarle un seguro A un vehículo allá Costaba más a veces Que hasta el propio vehículo Me dicen que todo Está por las nubes Que todo está caro Y que está todo Manga por hombro En Estados Unidos Pero bueno Que el señor Lo haga reconfesado Es el mundo Que está así Las manos de Estados Unidos Lo he dicho en otras ocasiones Vayan a mi otro canal Señores Que ya le estoy poniendo Contenido Ya esta tarde El canal nuevo Duany Buscando View Ya vamos a ponerle Contenido Ahí vamos a ver Un videito Y vamos a hablar Del nuevo youtuber Bolivita Pero como Imponjible Señores Bolivita Arrancó Con su canal De YouTube Esta tarde Ustedes lo van a ver En mi canal Nuevo Duany Buscando View También vamos a hablar En mi canal Nuevo Señores De muchas cosas También les presento En el canal Nuevo El video Donde Honguito Discute Con un policía Y donde Honguito Posteriormente Está Tras las rejas Ese video Búsquenlo En mi nuevo Canal De YouTube Duany Buscando View Dios le bendiga A todos Bye bye Abul Nos fuimos Con la bachatica De Félix Vázquez Ahí Ahí Idiota Idiota Esa es la bachata De Félix Vázquez Tu bachatón Para contrataciones 809-319-0467 Con un servidor Duany Pérez ¡Félix Vázquez! Manola Y te noto preocupado Estoy preocupado Manola Tengo que comprar gomas De camión Rápido Ah Pero yo coloco Un lugar Que las gomas Son buenas Baratas Y nuevas ¿Y dónde es eso? Oh En Álvarez Goma ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá ¡Vamos! Aquí tenemos Todas las gomas De camión Para camiones Grandes Medianos Pequeños Tenemos precios Especiales Para todo Lo que quieran En Álvarez Goma Tenemos todas las gomas De todas las gomas Los vehículos Todas las que se les gustan ¡Loco! Esa es la mujer Meía Que también Tapó la goma Caballero Aquí tiene su camión Lleno de gomas Pero Manolás ¿Y qué tú vas a hacer Con un camión Lleno de goma? Ay si se acaba de pensar Ay yo tengo goma Por fin Yo quiero goma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!